Coronel Eduardo Mora Herrera, Prefecto Osorio. Prefecto, coméntenos principalmente el número de detenidos que hubo anoche y la cuantificación de los daños. Bueno, en general nosotros a través de los servicios que dispusimos de manera extraordinaria logramos la detención de 27 personas por distintos delitos, principalmente el delito de desórdenes públicos, porte de arma blanca y agresiones a carabineros. La Fiscalía contabiliza que dentro de los 27 hay 10 menores de edad. ¿Cómo explican ustedes esta manifestación con la participación de estos menores? Bueno, hay menores de edad. Justamente nosotros hicimos llegar los antecedentes a los dados que corresponden. Obviamente que es preocupante también que existan menores en estas marchas porque van a participar de hechos que son relacionados con daños a la propiedad. Incluso pueden tener alguna lesión que puedan sufrir ellos mismos al participar de estos hechos. Ya que muchos de los locales que están afectados por daños presentan sus vivos quebrados. De los 27 detenidos, dos solamente pasan a control durante las jornadas. De los restantes, 25. Esos son detenidos por desórdenes simples que fueron apercibidos desde el artículo 26. No obstante que se continúa con la investigación en contra de estas personas. En efecto, hubo carabineros lesionados también. Sí, tenemos carabineros lesionados, un total de 8. Tenemos un oficial jefe lesionado también y varios carabineros con distintas lesiones de distinta gravedad, digamos, partiendo por fracturas en algunos miembros importantes como una mano, por ejemplo. Y policontusos por acciones de pedradas y otros. ¿Uno de los detenidos es uno de los causantes? Uno de los detenidos está precisamente por ese hecho, por causar lesiones graves a un oficial nuestro. ¿Dónde se concentraron los dos actos delictivos acá? En el centro de la ciudad de Osorno, ¿cuántas personas o representantes han hecho el reclamo, han hecho la denuncia del carabineros? La verdad que eso no lo tenemos contabilizado al momento. Se van a realizar todos los contactos que haya que ejecutar durante el día para poder tener esa información. Y que, bueno, de todas maneras alguien que pueda hacer la contabilidad de los daños que pueda tener, también pueda hacer las presentaciones directamente al Ministerio Público. ¿Dónde se concentraron los disturbios medioitariamente? Especialmente en el sector céntrico, acá en el sector de la plaza, calle Ramírez, hasta el sector de Plaza Yungay. ¿Y en función de eso, los daños particularmente, dónde se concentraron? Hay una farmacia. Hay una farmacia especialmente afectada, ya que ahí teníamos personal que, gracias a la acción oportuna, se evitó que pasara a mayores. Tenemos también los bancos que están afectados, algunos locales comerciales, especialmente los que están aquí en el sector de la plaza. ¿Hubo disturbios en el sector de Raúl, Franque, Ruta del Mar? ¿Hubo disturbios en esos lugares? No, la verdad es que nosotros hemos detectado que ha habido instalación de algunas barricadas en los sectores periféricos, pero eso no se ha transformado en desórdenes públicos. ¿Saqueo no se registró en esa instalación? No se han registrado y nosotros estamos con personal en apresto de manera permanente. Estamos muy atentos a la evolución de estas situaciones, pero normalmente el llamado que hace carabineros es justamente que el propio vecino también nos aporte información, porque la responsabilidad de evitar estos saqueos, obviamente que es de todo. ¿Pero no hacen nuevas movilizaciones para el lunes? ¿Cómo va a enfrentar la policía? ¿Cómo va a ir al trabajo? Nosotros ahí tenemos un plan específico, vamos a solicitar todos los refuerzos que sean necesarios y además vamos a operar justamente para evitar algún desmano, algún destrozo desde el primer momento. Si la gente se manifiesta de manera pacífica, como ha sido la tónica antaño en los hornos, no vamos a tener ningún inconveniente. Lamentablemente hay personas que se dedican en estas oportunidades a destrozar y ese control que tenemos que ejecutar no solamente los carabineros, sino que también toda la comunidad de Osorno, es denunciarlo y dejarlo en evidencia y poner estos antecedentes a disposición de la policía en el caso de que esté carabinero para que pueda proceder de inmediato o de lo contrario, nosotros hacer llegar los datos al Ministerio Público para que sea una adecuada persecución penal. ¿Hay una orden de acuartelamiento? Claro, nosotros tenemos carabineros acuartelados desde el primer momento que ya se ha generado esta situación acá en Osorno. ¿De la situación de los detenidos tienen antecedentes? Bueno, eso no se lo puedo entregar yo, pero la mayoría de los detenidos son menores de edad.